Para diezmar, ofrendar o hacer su donación por mensaje de texto, simplemente envíe un mensaje al número 817-200-7675 con la palabra DAR. Recibirá de vuelta un link para crear una cuenta. Esa cuenta va a requerir su email, su número, su nombre, un password, un pin de cuatro dígitos y la información de su tarjeta, tanto la cantidad como la categoría en la cual usted decide hacer su donación. Puede hacer en este caso y por lo general se hace a diezmo y ofrenda. Por último, le pide que si usted decide cubrir el FIC con esta transacción y ahora usted realiza esta cuenta. Esta cuenta va a quedar enlazada con su número de teléfono para que cada vez que usted envíe una cantidad por mensaje de texto a ese número, se descuente automáticamente de su cuenta. Recomendamos que en sus contactos guarde este número de teléfono con una palabra clave que lo identifique para que fácilmente pueda enviar un mensaje de texto y ahora lo hará automáticamente deduciendo el dinero que usted envíe.